miren muchachas impresionante tenemos muy cerca tenemos muy cerca las jirafas se dejaron salir para acá las jirafitas los niños están emocionadísimos las jirafas tienen que ver el beso hay que dar comida hay que dar la comida ah si! llegaron la hora de comida y ahí están miren amigos voy a dar la otra va chiquito mira mira como le dan comida voy a darle comida yo pero no puedo no se puede cuando yo pueda hacer eso los hipocotamos salieron de descanso es un hipocotamos grande aquí vamos a mirar manso es un hipocotamos manso ya conocí al manso o no, ya conocí al manso no conocí al manso, ahorita lo miré están echando su relax no realmente muy bonito muchachas se divierte uno se distrae bastante como cuánto pesara eso muchachas ni su propio peso y aguanta no mira si se dobla se dobla mira que te caiga encima eso te mata te mata de una vez al menos te embarazas sin casacas es una actividad enorme ahorita cantidad de chavos ah mira están dando la opción para uno si por eso pero tienen que ir cobrando oh ya a los patojas se prendieron los niños emocionados emocionadísimos muchachas ya pasaron hojas ya se metieron uy uy miren como se mira uy cuánto pesara eso muchachas ay dios toneladas y toneladas miren miren qué hermosos animalitos miren qué hermosos animalitos como se llaman eso no sé cómo se llaman oigan me ahogo ah me ahogo y no es así de siempre me ahogo me ahogo dice ah miren yo voy a esto yo te salvo luego así me ahogo o nos ahogamos a la prenda libertad no tiene miedo porque aquí nadie nos molesta nadie nos hace nada mira estás igual no mira mira chavos la ostencia allá calidad no más nada vamos a ir a ver y vamos a enfocar ah ahí que salió paliando ah puede entrar chilera mira 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 unas 10 transmisiones de la edición bueno hinchas miren pa que tamaño va si esta bueno para ir a subirse al segundo nivel solo se sube ahí y ya la cabeza bueno amigos aquí de la aurora estamos muy contentos aquí molestando un rato todos estamos impresionados estamos muy enamorados la Jackie no se que tiene Jacqueline esta cansada ella esta asi ve observandolo última y primera vez a mi me gusta observar bien las cosas por eso estoy observando la gira primera y última vez es la primera y única vez que venga por eso tengo que poner atención a los animales me asusto no yo pensé que sabías salir pero que pasó me asusto me asusto me asusto me asusto me asusto cómpense la dada la mano las muchachas le sujetaron oh ella suele suele esta que acompaña drive bueno vamos a venda por aquí ah dale no quisiera ni irmos pero r heritage podemos hacer todo principio tiene un final y la verdad para nosotros fue algo muy bonito muy especial poder estar en estas áreas en medio de todo eso muy bonito hola 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 a la comida tranquila nadie la molesta nadie le pega vamos vamos a ver aquí vamos a ver mira muchachos no se menea el imbrato ya te imaginas uno así en su plato muchachos se te va a tirar de encima y te muerde una mordida de esas te mandan no te dejas no dejas la mordida de esa te muerde si es tu huevo mira como que eso va a ser menea vamos a probarte vamos a probarte vamos a probarte ya te miró mira a veces se brinca encima de la niña jajajajaja los niños con el fueron gatos vamos a ver mira muchachos y las cuatones han dormido solo solo unos en casa como dijo uno solito unos en casa de ahi para que le haga caso a uno la de negro ahi hay una flaquita una de las flaquitas si las flaquitas tu andas enamorado muchachos bueno amigos todo fue muy bonito pero lamentablemente vivimos lejos y llevamos de salida entonces asi es como nuestro viaje donde es la salida iba asi como nuestro viaje ha terminado y nos vemos en un próximo video bueno ahi yo se que estamos muertos adios adios me voy de ti para no adios amor me voy de ti y esta vez para siempre miré para tras lo que viene es un dragaguacero Entonces ya vamos para afuera, vamos a retirarnos, aquí hay un restaurante miren muchachas y de hambre no se muere, hay un restaurante de San Bolívar, entonces nosotros vamos a ir a comer algo más económico, realmente aquí el plato está costando como 60 o 80 que sales y no comemos bien, a mí ya pagan unos 35 pero comemos buen plato comidita. Mira tú me lanzamos fotos de los mames, ahí, como si, Juan, nos lanzamos aquí. Tú vas, tú vas, te engañas. Otra tu falta, una vez, estoy alcanzando, no, no son niños. Tú vas a sair de la cabeza. La tortuga es el animal más rápido del mundo. Lento pero seguro. Le dijo un animal que el tigre le dijo a la tortuga, le dijo una apuesta quien llega más rápido a su casa, vaya, se metió a su casa la tortuga, el tigre le gano, él lleva a su casa. Tenanchan, 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 ahí va, alento, pero seguro va. Mozos grandes, fíjate, me decía grandes, él se iba a la voz. Bueno, a la vez amigos, tenemos aquí un mini parque para los niños, para que se vengan a divertir. Se va a ir a subir tú hoy. Bueno, no, tú estás viejo ya. Ah, manso, todavía hay para la casa, dame teléfono, dame, dame, manso, todavía hay para la casa acá. Sí, ella no. La va a regañar. Esta. Ella no, necio. No entiende la María y el Pedro. Vamos a ver, manso, manso, no, ya, entra la casaca. ¿Qué onda, manso? Anda feliz, manso. Anda jugando. Vamos, manso. Bueno, muchachos, retiramos porque el agua ya viene, vámonos, vámonos. El agua ya está, solo está esperando que salgamos de esta área y se deja venir. No les miento, muchachos, miren cómo se mira el cielo, bastante nublado, ya la bendición de nuestro Dios Padre Todopoderoso, ya lo va a mandar. Entonces, bendito sea Dios, si cae el agua. Pero de igual forma, los vamos a ir porque si no, los vamos a mojar cuando vamos a ir a montar la camioneta. Y ahí está fregado, vamos a echar. Por aquí tenemos que montar la camioneta, después otra camioneta, hasta llegar al trébol. El trébol, otra camioneta para... Como cuatro camionetas vamos a montar para llegar a nuestra aldea. Esos peluches. Pero se movieron, yo pensé que eran de verdad. Y la hierba se movía. Ah, esos recuerdos. Esos recuerditos. Son recuerdos para llevar a la casita. Uy, ya marchaba. Esa roja me da mierda. ¿Cuál? Esa. En la noche capaz y grito. Para llevar esos recuerditos para los niños, miren. Me llamo ya abajo. Bueno, muchachos, entonces aquí la dejamos. Saludos para toda esa gente muy bonita. Adiós. Que nos está viendo en casita que estamos por acá. Así es. Bueno, entonces calidad. Excelente. Sí, muchachos, la pasamos bien. No sé cuándo vamos a venir, no sé cuándo vamos a volver. Pero primero Dios, pronto nos volveremos acá. O sea que pasamos aquí un pasón. Nos va mostrándole a ustedes. Nosotros no disfrutamos casi porque ya nos vamos para casa. Estamos a tres horas de la casa. Así es, muchachos. Más o menos. Así es que hasta la próxima. Saluditos y bendiciones a donde quiera que se encuentren. Adiós.